Las eliminatorias entraron en receso y con Mebol se dio un tiempo para evaluar a los mejores goles que se han dado durante las cuatro primeras fechas. Y el tanto de André Carrillo a Brasil por la segunda jornada figura dentro de las cinco mejores anotaciones de este proceso de clasificación rumbo a Qatar. Alianza Lima debutó con un empate en el campeonato local frente a Cusco Fútbol Club. Ojo, fue recién en la tercera jornada, le falta completar dos partidos tras su vuelta a la primera división y la Liga 1 ya programó un duelo que tienen pendiente. El próximo partido que tendrán los íntimos será este 6 de abril frente a Deportivo Municipal en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase 1. Cotejo donde los dirigidos por Carlos Bustos buscarán su primera victoria en la temporada. Un duelo de más que se llevará a cabo a partir de las 3 y 30 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. Con ello, a Alianza le falta re-programar el partido por la fecha inicial que sostendrán frente a Alianza Atlético de Suyana. Se cerraba la tercera jornada de la Liga 1 a Ayacucho Fútbol Club. Hacía su debut en el mencionado campeonato local. Tiene dos partidos pendientes. El equipo que dirige Walter Fiori, huancainos que tenían esta ocasión en los pies de Marcos Yuya. Sin embargo, Ítalo Espinosa, el guardameta de Ayacucho, contenía su disparo y a los 13 de esa misma primera etapa se rompía la igualdad a favor de Ayacucho. Y en esta oportunidad, el uruguayo Pablo Lavandeira anotaba el gol para el equipo de los Zorros. Incluso tuvo esta ocasión Jani Opósito para alargar la ventaja. Sin embargo, Joel Pinto atajaba su disparo y en la segunda etapa recién llegaba el segundo tanto de Ayacucho Fútbol Club. Y en esta ocasión, Ítalo Regalado vencía al guardameta del Rojo Matador. Y a los 36, tras un gran servicio de Jesús Mendieta, controla bien Jani Opósito. Y se cobra su revancha para convertir el tercer gol de Ayacucho. Debutando con pie derecho en la Liga 1, venciendo por 3-0 a Sport One Cayo. Debutando con pie derecho en la Liga 1, venciendo por 3-0 a Sport One Cayo.